El IGAD es el depósito de nuestra energía. Es una batería que almacena nuestra energía que obtenemos para nuestro funcionamiento. Es donde se recoge la energía bienvenida. Pero esta batería tiene una capacidad limitada. Algunos de nuestros trabajos requieren más fuerza, lo que utiliza más energía. Por ejemplo, la deshoshadora eléctrica dispone de baterías con capacidad limitada. Si vamos más rápido, en el patinete el consumo de batería es mayor, pero podremos realizar más trabajo en un tiempo más rápido. El ligado energético es una reserva de energía vital, pero al principio es limitada. Nos impide almacenar más energía que obtenemos del universo. Es como intentar verte más en un vaso lleno de agua. Es imposible. Esto significa que en proyectos que consumen más energía tienen que hacer pausas más frecuentes para descansar y recargar la batería. Si nuestro objetivo es recorrer 100 kilómetros con el patinete, la autonomía máxima del patinete del patinete con una sola carga es de 20 kilómetros. Esto significa que necesitamos cargar las baterías cinco veces para lograr este objetivo. Pero aumentando la capacidad energética. Esto significa que, añadiendo más baterías añadiendo más baterías a nuestro scooter, será posible recorrer 100 kilómetros sin recargarlas. Lo mismo ocurre con nuestro reservorio de energía, el hígado eléctrico, con una diferencia, que no tenemos que aumentar la capacidad de nuestra energía añadiendo más baterías. Necesitamos eliminar la limitación que nos impide consumir tanta energía como necesitamos para completar nuestro proyecto sin tener que cargarlo constantemente. Liberar este potencial nos permitirá almacenar un suministro ilimitado de energía electrónica vital para nuestro uso. El ciclo de nueve días de los señores de la noche en el calendario azteca es el equivalente a nuestro cuerpo energético, al que los aztecas llaman iot, y el hígado es el órgano en el que se ubica este cuerpo. Cada día se identifica con uno de los dioses azteca y un animal de poder. Estos dioses y animales son para nuestros metáforas, gracias a los cuales podemos comprender y imaginar mejor las energías que representan. Este ciclo de nueve días incluye nueve fuentes de energía, nueve formas de obtener energía. El animal de poder es nuestro aliado. Es el guardián de nuestros recursos energéticos y nos enseña que es realmente la energía y cómo podemos utilizarla. Antes de meditar, asegúrese de permanecer en un espacio tranquilo y cómodo. Puedes acostarte o sentarte. Lo más importante en la meditación es el plesar y el descanso. Para cada uno de nosotros la meditación es algo personal y único. Así que recuerda que no es necesario que veas exactamente lo que escuchas durante esta meditación. Si sucede que la imagen que ves es diferente al que escuchas, déjalo pasar y no te enojes, porque todo está bien. Sigue tu meditación porque es único y exclusivo de cada uno de nosotros. Estás tranquilo, relajado, relajado, tu cuerpo descansa y tú descansas con él. Todo el estrés, todas las dudas, toda la ansiedad y el nerviosismo se desvanecen. La mente se limpia de todos los pensamientos, cálculos, análisis, tensiones y nerviosismo. La mente se relaja y se centra en un solo pensamiento, un recuerdo en el que te ves feliz, alegre, sonriente. Este pensamiento llena todo tu mente, se convierte en toda tu realidad. Tu cuerpo está relajado y tu corazón, hígado, mente, cuerpo y alma ya están en perfecta armonía, en perfecta conexión, listo para este viaje. Ya tienes un solo pensamiento antes tus ojos, y este pensamiento ahora se gira mi voz. Estás en el bosque nocturno en un camino, ves la aurora boreal en el cielo. Todo el entorno comienza a iluminar es bajo la luz de la luna. Es muy hermoso, te sientas tranquilo y relajado. Admiras la belleza de este lugar. Tú avanzas lentamente. Admiras la belleza de los árboles. Admiras la belleza de la vegetación. Tú miras hacia arriba. Ves las luces de la aurora boreal iluminar todo el lugar. Ves mucha de esta energía. Continúas y sales del bosque. Un gran claro aparece ante tus ojos con un lago redondo, el en centro que refleja la aurora boreal. Te paras junto a este lago y pides conocer a tu animal de poder. Parece que es tu aliado. Saluda a tu aliado. Ahora tienes un momento para estar a solas con él. No tienes que apresurarte. Tienes todo el tiempo que necesites. No tienes que apresurarte. No tienes que apresurarte. Ahora, pídele a tu aliado que te muestre cómo puedes desbloquear tu potencial energético ilimitado cómo puedes almacenar recursos energéticos ilimitados para tu uso. Pídele que te enseñe cómo extraer y almacenar energía del universo. Ves que todas las energías a tu alrededor comienzan a fluir hacia ti. Estás lleno de estas maravillosas energías electrónicas del universo que comienzan a envolverte, a girar a tu alrededor. Ahora tienes habilidades ilimitadas para obtener y almacenar esta energía. Puedes usarlo para todos tus sueños y proyectos. Tu potencial está desbloqueado y es ilimitado. Tu hígado, el lugar de tu hígado, es ahora como un hermoso cristal resplandeciente. Tu aliado es el guardián de todo tu poder contra todas las amenzas externas, ataques, asaltos, abusos, influencias. Gracias por su trabajo, por su compañía. Ahora tienes tiempo para admirar la belleza de este lugar, la belleza de esta experiencia. Ahora tienes tiempo para admirar la belleza de este lugar y esta experiencia. Gracias. 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 Estás completamente cargado de energía cósmica electrónica. Te sientes muy vital. Tienes acceso ilimitado a tus recursos energéticos, ilimitados en cualquier momento y en cualquier situación puedes aprovecharlos cuando lo necesites. Tu aliado protegerá estos recursos y te enseñará cómo aprovecharlos para que puedas continuar con tus proyectos, tu viaje en esta reencarnación. El tiempo de esta meditación está llegando lentamente a su fin. 3, 2, 1 Abres los ojos y poco a poco vuelvas a la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!